... Amigos de LirenDeportes.com con el campeón Emisael Jaramillo luego del triunfo de AIFE en el clásico Guardia Nacional Bolivariana Bueno, una partida un poco desafortunada, ¿no, Emisael? Te vimos incluso algo molesto al regreso de la carrera, de la victoria del campeón ¿Qué sucedió en el momento de la partida? Mira, en verdad, el jockey de adentro no me deja ningún espacio Al contrario, nunca hizo un gesto de agarrar su ejemplar Al contrario, subí un poco más, no dejándome ningún espacio Bueno, no me tocó otra manera que sostener ejemplar y cargarse adentro Porque si sigo adentro, el caballo puede agarrar otro piezo y hasta caerse, ¿me entiendes? Pero bueno, luego de resolver los primeros metros, lo puse en la punta como un caballo batallador Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera ¿Notificaste de esta situación a los comisarios? Mira, en verdad que sí, yo creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia, ¿no? Y no voy a perjudicar ningún ejemplar, yo creo que este tipo de cosas no pueden estar pasando Bueno, ahora como miras a la gala hípica, probablemente la copa invitacional del Caribe Para este caballo AIFE también en la milla, ¿cómo lo ves? Mira, un ejemplar que se sigue manteniendo en condiciones Hoy lo mantuvo con todos los tropiezos, tirando buenos parciales Y yo creo que si se mantiene en la forma que va, va a ser muy difícil de vencerlo Felicitaciones de nuevo campeón Gracias a ti, bueno, es una nueva oportunidad Fernando Parilli, entrenador, bueno, con una gran campaña este año en el Hipódromo La Rinconada Fernando, primero que nada, felicitaciones por esta nueva victoria de AIFE Para ti, ¿qué ha sido lo más importante de este caballo AIFE? Ha demostrado gran calidad Bueno, su corazón, tiene un corazón inmenso Este es un caballo con muchos problemas Un caballo que cada vez que corre la gente habla de que esto, que anda mal, que está muerto Que esto, vaya para acá Pero él supera todo, cuando va a la carrera es otro caballo Amigo de Lira en Deportes.com Con el propietario Emilio León del Estud Grupo León Felicitaciones, señor Emilio Y bueno, su triunfo número 100, ¿no? Como propietario acá en La Rinconada y un clásico nada más Realmente un orgullo Porque con esto acabo de llegar al triunfo número 100 Y lo cerramos, y lo conseguimos a través de un clásico Para hacerte un breve, rápido Lo único que sí es una parte antideportiva La actitud del jinete de Lava Muse, del señor Martínez Que buscó al caballo AIFE Que pudo haber malogrado tanto el caballo como el jinete Entonces, mira, realmente yo pienso que ya los comisarios Deberían ir corriendo esas cositas Como se han hecho igualmente Las nuevas autoridades del Hipódromo Que han ido tratando de sanear Yo pienso que ellos hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Y nosotros los propietarios debemos poner todo el empeño Para salvar el hipismo y ser el hipismo que era antes Al caso de AIFE, bueno AIFE demostró que es un caballo que tiene un buen corazón Un corazón demasiado grande A pesar de la mala partida Y la forma como lo buscó el caballo Lava Muse Pudo superar la mala partida Bueno, y ganó prácticamente creo que por dos o tres cuerpos Al final no lo pude ver Pero demostró que es un buen caballo Y realmente tenemos caballo para seguir corriendo este año Este año vamos a correr la gala hípica con él Y a futuro, bueno, ya el entrenador le dirá Va a decidir qué vamos a hacer con él Si lo corremos pura selectiva O lo corremos en carrera normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!